La palabra de los palancas El primer género son los tesores El segundo género son los castanos Y el tercer género son las pinces Y ahora os voy a explicar lo que tiene que dar El punto de soporte es el lugar en el cual es regalza la barra rígida o fuerza que forma la palanca La fuerza es la fuerza que es el cim La resistencia es la fuerza que queremos vencer y que se posa en la que nosotros ejercimos Ahora os voy a enseñar el primer género Este es el primer género, es el tisores El punto de soporte está en mig, la resistencia está en davant y la fuerza está en darrere Hola, ahora os voy a enseñar el segundo género Hola, yo soy el segundo género y son los cascanos Aquí está el punto de soporte, aquí la resistencia y aquí la fuerza Y ahora os voy a enseñar un ejemplo Aquí está la resistencia, porque hace fuerza y dura un poco Vale, vale, este es el segundo género y ahora me va a enseñar el tercer género El tercer género, explica un poco lo tuyo Yo soy el tercer género, las pinceles Y aquí está el punto de soporte, aquí la fuerza y aquí la resistencia Aquí vas a demostrar las eficaces de los tres géneros Hola, yo soy el primer género Hola, yo soy el tercer género y voy a demostrarlo Ya no puedo Hola, yo soy el tercer género y voy a sujetar una clau Ahora pares Esta es la demostración que hemos hecho de tercer género Fin Fin Gracias por ver el video